¡Qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche! ¡Qué lindo cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche! ¡Qué bonito cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche! ¡Qué bonito cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche! ¡Qué bonito cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche! ¡Qué bonito cuando el sol de madrugada desgarra el negro manto de la noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!